Música No, no lo vamos a poner. No, no lo vamos a poner. No, no está fuera del aula, ¿me entiendes? Por favor. Sí, no, pero es que... Señores, por favor, ¿me pueden hacer el favor de tomar la foto desde la puerta? Sí, se cuadran allí, por favor. Ah, no, ¿se nos permite desde aquí? No, no, mi amor, no se permite. ¿Sí se permite? No, señor, la foto no está fuera del aula. ¿Aquí no se permite? Nosotros recibimos instrucciones por el salario. Con respecto del centro de votación. Pero tiene que ser desde la puerta. No tiene que ser del aula. Sí está permitido. Está permitido a los candidatos, nada más. ¿No está permitido a los candidatos? Solamente a los candidatos. ¿Para los candidatos? Poco, 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 poco. Poco, 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 poco. Eso, muéstralo. Ah, bueno. Gracias. Gracias, señor. Gracias.